La fiesta de todos los santos Jesús narra la parábola de las diez vírgenes invitadas a una fiesta de bodas, símbolo del reino de los cielos. En tiempos de Jesús existía la costumbre de que las bodas se celebraran de noche. Por lo tanto, el cortejo de los invitados debía hacerse con las lámparas encendidas. Algunas damas de honor son necias, toman las lámparas pero no llevan consigo el aceite. Las prudentes, en cambio, junto con las lámparas también llevan el aceite. El novio tarda en llegar y todos se duermen. Cuando una voz advierte que el novio está llegando, las necias en ese momento se dan cuenta de que no tienen aceite para sus lámparas. Se lo piden a las prudentes, pero ellas responden que no pueden darlo porque no sería suficiente para todas. Mientras las necias van a comprar el aceite, llega el novio. Las jóvenes prudentes entran con él en el salón del banquete y se cierra la puerta. Las otras llegan demasiado tarde y son rechazadas. Queda claro que con esta parábola Jesús quiere decirnos que debemos estar preparados para el encuentro con él. No solo para el encuentro final, sino también para los pequeños encuentros, esos encuentros diarios de cada día, en vista de ese encuentro, para el cual no basta la lámpara de la fe. También se necesita el aceite de la caridad y las buenas obras. La fe que verdaderamente nos une a Jesús es la que, como dice el apóstol Pablo, actúa por la caridad. Esto es lo que se representa a través de la actitud de las jóvenes prudentes. Ser prudentes significa no esperar el último momento que corresponde a la gracia de Dios, sino hacerlo activamente de inmediato, comenzando desde ahora. No, no es que me convertiré más adelante, sino que es ahora, cambia la vida ahora, no más adelante. Porque si se va diciendo más adelante, más adelante, nunca se llega a eso. Es hoy. Si queremos estar preparados para el último encuentro con el Señor, debemos cooperar con Él, cumplir buenas acciones inspiradas en su amor. Lamentablemente, sucede que nos olvidamos de la meta de nuestra vida, es decir, la cita definitiva con Dios, perdiendo así el sentido de la esperanza, de la espera, el sentido de la espera y absolutizando el presente. Cuando uno absolutiza el presente y solo mira el presente, pierde el sentido de la espera, que es tan hermoso, esperar al Señor, que es necesario. Y eso nos lleva afuera de las contradicciones del momento. Esta actitud excluye cualquier perspectiva del más allá. Hacemos todo como si nunca tuviéramos que partir para la otra vida. Y entonces solo nos preocupa poseer, emerger, tener una buena colocación, siempre más. Si nos dejamos guiar por lo que nos parece más atractivo, por la búsqueda de nuestros intereses, nuestra vida se vuelve estéril. No acumulamos reservas de aceite para nuestra lámpara. Y esta se apagará antes del encuentro con el Señor. Tenemos que vivir el hoy, pero ese hoy que va hacia el mañana, hacia el encuentro, ese hoy lleno de esperanza. Si por el contrario estamos atentos y hacemos el bien correspondiendo a la gracia de Dios, podemos esperar serenamente la llegada del novio. El Señor también puede venir mientras dormimos. Esto no nos preocupa porque tenemos la reserva de aceite acumulada con las buenas obras de cada día. Acumulada con esa espera del Señor que Él venga en cualquier momento, que me venga a llevar con Él. Invoquemos la intercesión de María Santísima para que nos ayude a vivir como ella, una fe activa. Ella es la lámpara luminosa con la que podemos atravesar la noche más allá de la muerte y alcanzar la gran fiesta de la vida. Amén. 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 Queridos hermanos y hermanas, ayer en Barcelona ha sido proclamado Beato Juan Deutsch Digle, laico mártir, asesinado a solo 19 años durante la Guerra Civil Española. Fue testigo de Jesús en su ambiente de trabajo y permaneció fiel hasta el don supremo de la vida. Su ejemplo suscite en todos, especialmente en los jóvenes, el deseo de vivir en plenitud la vocación cristiana. Un aplauso a este joven Beato que ha sido muy valiente. Y veo ahí una bandera que me hace pensar a las poblaciones de América Central golpeadas en los días pasados por un violento huracán que ha causado muchas víctimas y muchos y graves daños. Que se han agravado por la situación difícil de la pandemia. Que el Señor reciba y acoja a los difuntos, conforte a sus familiares y sostenga a los que están sufriendo, como también a todos aquellos que se están ocupando en ayudarlos. Sigo con preocupación las noticias que llegan desde Etiopía. Mientras exhorto a rechazar la tentación del encuentro armado, invito a todos a la oración y al respeto fraternal, al diálogo y a la reconstrucción pacífica de las discordias. Hoy en Túnez inician las reuniones del Foro Político para el Frente Líbico, que ven involucradas a todas las partes. Por la importancia de este evento, deseo vivamente que en este momento tan delicado se encuentre una solución a la larga y a largo sufrimiento del pueblo libio y que el reciente acuerdo para un cese al fuego que permanezca permanentemente y se respete por todas las partes. Oremos por los delegados de este foro, por la paz y la estabilidad en Libia. Se celebra hoy en Italia la jornada de acción de gracias sobre el tema el agua bendición para la tierra. El agua es vital para la agricultura y también es vital para la vida. Estoy cercano con la oración al mundo rural, sobre todo de manera especial a los pequeños agricultores. En este tiempo de crisis es muy importante el trabajo de ellos. Me asocio a los obispos italianos que exhortan a cuidar el agua como un bien común, cuyo uso debe respetar su destino universal. Y ahora dirijo mi saludo a ustedes, romanos y peregrinos de varios países, familias, grupos parroquiales, asociaciones y cada uno de los fieles. A todos les deseo un buen domingo y por favor no se olviden de rezar por mí. Buen domingo y hasta la vista.